Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast. El día de hoy vamos a leer el capítulo 21 de la leyenda de Kiyoshi. Así que, pues sin nada más que agregar, más que esta pequeña introducción para ustedes, los dejo con el capítulo 21 de la leyenda de Kiyoshi. Capítulo 21. Preparaciones. El viaje al Palacio de Té fue doloroso y borroso. Cada momento que pasaba en la tierra era para entrenar. El Daofei adoptó sus nuevos roles como maestro con gran disfrute. A los criminales les gustaban sus jerarquías y la compañía de The Flying Opera Company había establecido una completamente nueva con Kiyoshi al fondo. ¡No! gritó Wong. ¡Es un abanico abierto! ¡Abanico cerrado! ¡Bloqueo alto! ¡Pasos delicados hacia atrás! Una gran saltada hacia adelante y barrido con la pierna. ¡El abanico no es un arma! ¡Es una extensión de tu cuerpo! El hombre no era de muchas palabras, pero cuando de pelea con Abanico se refería, se transformaba en un tiránico director de teatro, con el ego y perfeccionismo para combinar. Podría recordar los movimientos mejor si tan solo no me hicieras cantar trabajos completos de Yuan Shen mientras hacemos esto. Kiyoshi dijo jadeando y resoplando en el campo abierto donde habían aterrizado. El resto del grupo estaba sentado bajo la sombra de un árbol de kaki, observando el campo vacío, comiendo la fruta astringente, disfrutando de la brisa mientras Kiyoshi trabajaba duro bajo el sol. Wong estaba extremadamente ofendido. ¡El canto es la práctica para la respiración! ¡El poder y la voz! ¡Ambos vienen desde dentro! ¡Otra vez! ¡Con emoción esta vez! Sin importar qué tan difícil se pusiera la práctica con abanicos, ella lo aguantaba. Los premios eran grandes progresos con su tierra control, con sus abanicos en mano, para disminuir su concentración para patear rocas hacia blancos y levantar paredes de piedra como un maestro tierra normal. No obstante, uno con técnica descuidada e informal. Aún así, mientras que todos los años de tener miedo de destruir el campo con el más pequeño acto de sus poderes, usar las armas de su madre, era liberador. Era tan efectivo que se sentía como hacer trampa. ¡Es hacer trampa! Mencionó Lech mientras lanzaban guijarros una y otra vez a la entrada de una cueva mientras los otros ponían el campamento. Seguro algunos maestros tierra amplifican su poder con armas, como martillos y mazos. Pero, ¿qué harás si no tienes esos abanicos? ¿Pedir que cambien las reglas? ¿Cómo es que alguien robara mis abanicos? Dijo Kiyoshi. El vuelo de los guijarros tomó velocidad, sus arcos creciendo exponencialmente. Siempre los tengo conmigo. Podrían no ser robados. Dijo Lech. Podrías olvidarlos. La primera regla del contrabando es no ser atrapado con la mercancía. Tus padres sabían eso. Probablemente esa es la razón por la cual almacenaron los albanicos contigo en ese pueblo tan provincial. El temperamento de Kiyoshi se encendió. Uno. Se encontró a sí misma necesitando a Yokoya esos días. Muy para su sorpresa no a la gente, sino al panorama rudo y salvaje, donde las arboladas montañas se encontraban con el mar y viento salado. El interior del reino tierra a veces se sentía como un color café monótono. Una expansión plana que cambiaba muy poco de un sitio a otro. Ella decidió que no apreciaba que las personas desperdiciaran la única y pequeña parte donde conoció a Kelsang. Y dos. Ella nunca superó el resentimiento que sentía hacia Lech. Cada momento que sus padres pasaron tiempo con él y no con ella. No importaba si él solo era un simple miembro del equipo para ellos. Lo encontraron útil. Decidieron que tenía un propósito. Ella. No tanto. Ella pudo haberle explicado sus sentimientos a él en lugar de eso. Partía las rocas voladoras con sus abanicos, rompiéndolas nítidamente en hemisferios y lanzaba el doble de proyectiles a Lech. ¿Puedes hacer eso con o sin tu arma? Se quejó y se lanzó al suelo. El tiro de la piedra se movió rápidamente dentro de la pared de la cueva por encima de él, bañándolo de polvo. El tiempo de juego se había puesto demasiado duro. Lo siento, chilló Kiyoshi, chilló Kiyoshi cubriendo su boca con el horror, auxiliándose con el abanico. Pudo haberlo dejado ciego o peor. Él se levantó con una expresión de enojo en su rostro, pero después recordó algo. Su mueca se tornó una sonrisa tan llena de orgullo que pudo haber iluminado el resto de la cueva. Está bien, dijo él quitándose la tierra de los pantalones, aunque tendré que decirle a Rangi de tu lapso en control. Cualquier sentimiento de remordimiento que Kiyoshi sintió se desvaneció. Tu pequeño e inmaduro niño. Él alzó un dedo pacientemente como un gurú iluminado. Tu, puh, es, sí fu pequeño e inmaduro para ti. Kiyoshi podía hacer fuego control sin sus abanicos. Ese mal intento después de su escape en la bahía camaleón era un recuerdo distante. Desde entonces algún tipo de bloqueo se había aclarado. La flama se sentía directa, un poder meramente necesario para ser liberado en un lugar picado o manipulado como la tierra. No tenía sentido como podía tener una debilidad crítica con su elemento nativo, pero podía producir fuego decentemente para un principiante. La razón podía ser que Rangi era un gran maestro, como era de esperarse del bastago de excelentes maestros. No, dijo Rangi, esto ha estado emocional. La pequeña área de entrenamiento que habían construido al final de un camino aislado de pastor, conducía a una pequeña ciudad en un valle más abajo. Rangi frenó un largo y estrecho rayo de tierra que ella le había ordenado a Kiyoshi alzar del suelo. Balancearse en él era bastante difícil, pero después de comenzar a ir por formas del fuego control y rounds de rayos, el ejercicio lineal significaba que necesitaría concentrarse en resistir y sobreponerse con un yin positivo en lugar de uno neutro o de evasión. De todas las disciplinas, el fuego control era el más afectado por la confusión interior, mencionó Rangi, lanzando una flama al pie que Kiyoshi tenía delante, forzándola a ponerlo atrás. El hecho que sea más sencillo ahora significa que te sientes más relajada y natural. Kiyoshi dio una patada y un fuego salió hacia arriba. Rangi tuvo que reconsiderar qué tanta presión quería aplicar. —¿No es esto algo bueno? —preguntó Kiyoshi. —No, ¿por qué lo sería? ¿Te sientes suelta y relajada cuando estás rodeada por Daofei, a punto de arriesgar tu vida por ellos, en lo que es esencialmente un acto de traición al reino tierra? Rangi giró en sus talones, con bolas de fuego, perfectamente centrada, con belleza como una danza, que Kiyoshi no podía realizar. Desde su cintura se formó una falda horizontal de flamas exactamente a una altura lo suficientemente extraña para que Kiyoshi pudiese brincar o evadir fácilmente. Rangi no había tomado en cuenta la completa falta de vergüenza de su oponente. Kiyoshi cayó en su abdomen como un gusano, abrazando los lados del rayo del sol para estabilizar y dejar que una ola de fuego pasara sobre ella. Se levantó lo suficientemente rápido para ver a Rangi mirándola con desaprobación, y era más que por su humilde escape. —¡Ahora estás haciendo fuego control! —dijo Rangi—, me atreveré a decir que puedes ser buena en ello. No hay razón para continuar en ese camino. Podríamos ir con los sabios y probar que eres el avatar. Kiyoshi pensó que eso ya había quedado resuelto, pero aparentemente no. —¿Cuál es exactamente? —dijo ella—, porque los únicos sabios de los que sé el nombre son de la lista de invitados de Jianshu. ¿No deberíamos intentar con Lu Beifon? El hombre que piensa sobre Jianshu como su propio hijo, o tal vez alguien de la corte de Omashu. Omashu es prácticamente su casa de verano. —¿Podríamos ir con mi madre? —expuso Rangi. Su voz apenas se escuchaba. Kiyoshi reiteró su posición de pelea. Si atrapaba una bola de fuego con la cara, se lo merecía. Ella esencialmente separó a Rangi de su propia familia. Era una agobiante culpa que Kiyoshi había sido capaz de ignorar solamente por la fuerza de su amiga. Esta era la primera vez que Rangi se había quebrado. —¿Realmente crees que esté de nuestro lado en esto? Kiyoshi preguntó. No quiso que la pregunta sonara desafiante. La amistad entre los amigos del Avatar eran pasadas. Eran objetos de leyenda. Se decía que dos de los amigos más cercanos de Yangsheng, maestros con poderes, habían muerto protegiéndola de sus enemigos. El prospecto de Heiran escogiendo a Yangshu sobre su propia hija debía ser considerado. La cara de Rangi se marchitaba aún más. —No lo sé —dijo después de un rato. Sus hombros estaban pesados con abatimiento. —No podría estar segura. —Supongo que si no puedo confiar en mi propia madre, entonces no podemos confiar en nadie. No se sintió bien ganar esa discusión. Kiyoshi se paró a lo largo de un haz de luz cuidadosamente hasta que pudo poner sus brazos alrededor de Rangi. —Lo siento —dijo ella. —He tomado tanto de ti. No sé cómo hacer que todo esté bien. Rangi se limpió la nariz y empujó a Kiyoshi. —Puedes empezar por prometerme que serás un gran avatar, una líder virtuosa y justa. Ese comentario noqueó a Kiyoshi. Un desbalance mejor que una pasada a su rodilla. Ella no podía reconciliarse con los deseos rectos de su amiga y con las conclusiones oscuras de la OG, entreteniendo la sabiduría de un asesino quien había traicionado la confianza de Rangi. ¿Qué pasaría si Kiyoshi tomaba la prueba del anciano y la pasaba? Rangi hizo un masivo ataque para apartar a Kiyoshi de su haz de luz, exagerando sus movimientos y aperturas, a propósito de dejar a su estudiante atacarla. Pero Kiyoshi no pudo tomar ventaja de esto, sino que se alejó hasta que se quedó sin espacio, tristemente agitando sus manos en un intento fallido de fuego control. El calor salía de sus dedos. La suerte hizo acto de presencia antes de que se humillara más a sí misma. Ustedes dos han estado aquí toda la mañana. Kirima las llamó mientras se acercaba por el camino. No, es mi turno con Kiyoshi. ¡Lárgate! Gritó Rangi. Tomó el fuego que había estado serpenteando entre sus manos y lo redirigió por encima de la cabeza de Kirima. Desde la noche que pasaron en la excavación de mármol, la actitud de Rangi hacia Kirima se había ido cerro abajo. Kiyoshi no tenía idea de por qué. Ambas eran talentosas maestras quienes poseían la inteligencia y la precisión. Confiaba en cualquiera de sus juicios en un abrir y cerrar de ojos. Kirimani se inmutó por el fuego que le lanzó. Las olas de calor hondearon su cabello e iluminaron su rostro en tonalidades doradas. Un efecto que era bastante bonito. No estás poniendo un buen ejemplo para el bebé avatar cabeza de moño. Tanta ira entorpecerá su crecimiento. ¡Deja de llamarme así! Rangi dijo enfurecida. Tal vez será eso. Los constantes fastidios. Kiyoshi se preguntó cómo había aguantado el sobrenombre por tanto tiempo. En la Nación del Fuego el cabello estaba fuertemente ligado al honor. Había incluso escuchado que algunas veces los que perdían un Agnikai se rapaban partes de su cabeza hasta quedar calvos. Dejando porciones de su cuero cabelludo al desnudo. Para simbolizar un nivel extra de humildad por la derrota. Pero el rodete de cabello siempre fue sagrado. Nunca era tocado excepto en circunstancias referentes a la muerte. Kirima se inclinó hacia ella en forma de burla. Como desee mi maestra Fuego vendré en cinco minutos. Después de que desapareció Kiyoshi puso su mano en el hombro de Rangi. ¿Qué sucedió entre ustedes dos? Rangi respondió con su forma nueva y favorita de evadir el tema. Entrenamiento de postura, dijo. Ya practicamos la postura. Lek dijo que enloqueciste en la cueva. Haremos dos al día ahora. Caballo, ahora. Kiyoshi dejó salir un quejido y puso sus pies juntos. Luego los movió a los lados, alternando entre talones y dedos hasta que estaban más abiertos que sus hombros. Se mantuvo callada mientras bajaba su cintura. De otra manera, Rangi la haría cargar un tronco o alguna clase de objeto pesado que pudiesen encontrar tirado. Rangi la rodeó, buscando cualquier debilidad donde pudiese atacarla. No te muevas, dijo ella, justo antes de poner un pie cuidadosamente sobre la rodilla doblada de Kiyoshi. ¡Te detesto tanto! Kiyoshi gritó mientras Rangi ponía su peso corporal en sus hombros. Este ejercicio es para mantener la compostura en la cara de la distracción. ¡Ahora, manténla! Kiyoshi aguantó la agonía asimétrica hasta que Rangi volvió al suelo. No quiero que ella te enseñe agua control, dijo Rangi. Kiyoshi, mientras se movía amenazante hacia un punto ciego de Kiyoshi. ¿Por qué? Kiyoshi sintió a Rangi brincar en su espalda, colgándose como un saco. ¡Ah! ¿Por qué? Hay un orden para enseñar al avatar, dijo Rangi. El ciclo de las estaciones, tierra, fuego, aire, agua. ¿Otra vez? ¿Por qué? Solo hay cuatro templos de aire control en el mundo. Si ella tratara de encontrar un maestro ahí, Gianshu la encontraría más fácil que en cualquier lado. ¡Solo porque sí! Rangi dijo de golpe. Dicen que malas cosas ocurren cuando el avatar intenta desafiar el orden natural de aprender. La mala suerte cae sobre ellos. Kiyoshi nunca pensó que Rangi creyera en supersticiones. La tradición, por otro lado, era otra cosa. Podía darse cuenta que cada vez que ignoraban una práctica que tenía que ver con el avatar, un cuchillo se clavaba y giraba en el corazón de Rangi. Un poco más. Pero Kiyoshi le debía no hacer promesas que no pudiese guardar. Usaré cada arma que tenga a mi disposición, dijo ella. Esa era la verdad. Rangi la dejó ir. Lo sé. No puedo pararte de que entrenas con Kirima. Es solo que tan pronto como empieces con el agua controles en serio. Nuestra oportunidad de hacer las cosas de la manera correcta morirá. Para siempre. No podrá traerse de vuelta. Escuchar eso, de esa manera, hizo que Kiyoshi se sintiera más abatida de lo que esperaba. Observó el suelo frente a ella. Los pies de Rangi aparecieron en el cuadro. Vamos, dijo ella. Alégrate. No era mi intención mantenerte en un viaje en espiral. No puedo alegrarme. Estoy en posición de caballo. Me gusta tu concentración, dijo Rangi. Pero veamos si puedes soportar esto. Rangi se deslizó entre los brazos de Kiyoshi y le dio un beso. De esos que te voltean la cabeza. Que te aprisionan. Tan poderoso y profundo como el océano después de una tormenta. Los ojos de Kiyoshi se abrieron ampliamente antes de cerrarlos por siempre. Se hundió en una majestuosa oscuridad. Su columna se volvió líquido. Mantente. Murmuró Rangi. Sus labios como una pluma en Kiyoshi antes de que atacara de nuevo. Con más ferocidad esta vez. Kiyoshi no quería que la tormenta terminara. Rangi se presionó con ella como el brillante metal de un yunque. De forma abrasadora cuando las pieles se encontraban. Los dedos de Rangi pasaban por el cabello de Kiyoshi girando y jalando. Para recordarle que tan deliciosamente estaba a la misericordia de la maestra fuego. Después de que cien años hubiesen pasado. Rangi rompió el contacto. Gentil y deliberadamente. Soplando un hilito de vapor por todo el cuello de Kiyoshi. Como un regalo de despedida que se metió entre su ropa. Se inclinó para darle un último susurro seductor. Aún tienes siete minutos para irte. Dijo Rangi. Kiyoshi se guardó para sí misma las quejas. Era un intercambio decente considerando las circunstancias. Tus chacras del aire y agua están desbordando. Dijo Lao G. Sonó como si fuese una vergüenza. Como si Kiyoshi hubiera salido a caminar fuera de su hogar sin estar completamente vestida. Ella tuvo la valentía de ir hacia él mientras los demás seguían despiertos. Acostados cerca del ámbar que despedía a la fogata. Rangi probablemente estaba viendo el cielo. Vigilando hasta sus últimos momentos de conciencia. Lao G. Se acostó de lado en el césped. Con una mano debajo de la cabeza para poder ver un par de libélulas circular entre sí. Trazando patrones erráticos en el aire. Kiyoshi entendió que el hombre tenía muy pocas ganas de volver a verla otra vez. No sé qué son los chacras. Dijo ella. Pueden estar abiertos o cerrados. Por motivo de predictibilidad. Prefiero trabajar con personas que tengan los siete abiertos o los siete cerrados. Un pupilo con uno solo de los chacras desbloqueado puede ser fácilmente influenciado por su fuerza. Y más aún por sus emociones revueltas. Kiyoshi asumió que tenía algo que ver con el movimiento de energía dentro del cuerpo. No era de extrañarse. Ya que el Ki era la base de todo maestro. Tus sentimientos de placer y amor están chocando con un muro de dolor. Dijo él. Y culpa. Puedo trabajar con el dolor pero la culpa te convierte en un asesino. ¿Tienes pensamientos de dudas sobre tus hombres? No. Dijo ella. Nunca. Lao G se dio vuelta hacia su otro lado. Esperó. Dejándolo examinarla para ver que ella no estaba bromeando. Gianchu era parte de su sangre desde ahora. Él era el dorso de sus manos pero esa persona no lo era en realidad. No sé si pueda ayudarte a matar al gobernador. Dijo ella. Ayudar a Mok a liberar a un prisionero es una cosa pero asesinato a sangre fría es otra. Kiyoshi se preguntó por qué no rechazó al auge inmediatamente la otra noche. Decir la acción en voz alta la hizo sonar ridícula. No hay razón en mí para ayudarte. El viejo hombre se sonó la nariz con una manga. ¿Has escuchado alguna vez de Guru Shoken? Preguntó. Kiyoshi se paralizó. Él era un antiguo filósofo. Vivió en el mismo tiempo que la jima. Aunque no tan popular, él tenía un proverbio. Si conoces a un espíritu en el camino de la iluminación, mátalo. Ella arrugó su frente. ¿Puedo ver por qué él no fue tan popular? Sí. Él fue considerado hereje por algunos, pero sabio por otros. Una interpretación de esa frase en particular no es que pueda ser obligado por pequeñas preocupaciones en tu viaje personal. Debes caminar con un simple propósito. El juicio de otros, no importa qué tan horrible o criminal etiqueta en sus acciones, no deberían significar algo para ti. No puedo hacer eso, dijo Kiyoshi. No importa lo que ella piense de mí. No creo poder soportar que ella se decepcione de mí. La O.G. sabía de quién hablaba Kiyoshi. Tu inseguridad es menos acerca de tu moral y más por el de ella. En efecto, sin tu maestra fuego tiritándote en este mundo, tú no podrías sentir ningún arrepentimiento. Quizá es por eso que sientes culpa. Estás a un solo paso del ideal de Gurú Shoken. Y eso te perturba. Este era el lamentable estado de la condición de Kiyoshi como avatar. La crueldad de la nueva iluminación. El asesinato significaba autodescubrimiento. Si ella alguna vez resurge en el mundo verdadero, ella crearía una mancha tan oscura como la tinta en los libros de historia. No te veas tan comprometida, dijo La O.G. Yang Cheng fue un lector devoto de Shoken. Kiyoshi lo miró hacia arriba. Ella estudió a sus oponentes también, dijo él. Pero no me siento bien dándote sus argumentos filosóficos. No sirve para mis propósitos. Ella recordó sus notas en el diario de su madre, acerca del rumor de longevidad de T.Y. el inmortal. ¿Eres él? Dijo ella. ¿Eres Shoken? Si su loca acusación era cierta. Él sería el hombre más viejo incluso, antes que las cuatro naciones mismas. La O.G. resopló y rodó sobre su espalda cerrando sus ojos. Claro que no. Se acomodó para dormir. Yo siempre he sido mucho más guapo que ese tonto. Bueno amigos, pues hasta aquí llega el capítulo de hoy. Ahora, pues tal vez con un poco de ruido. Voy a proseguir a los saludos. Bueno, hago aclaración de esto de que hay mucho ruido porque realmente hay muchísimo ruido en mi casa todo el tiempo. Como lo pueden observar, yo no soy muy bueno editando videos como lo pueden observar también. Así que, pues si llegan a tirarme el video, porque es música lo que se está escuchando. Si llegan a tirarme el video por eso, pues solamente voy a eliminar los comentarios, este, perdón, los saludos. Esta parte. Y ya voy a dejar el audio así normal. Pues el primer saludo del día de hoy es para Techible Otaku. Quien ha sido, pues ha estado muy seguido aquí en los saludos. Mucho gusto de Techible Otaku. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Un saludo también para C.C. Lovato. Y para Lucifer, Estrella de la Mañana. Espero que no me pregunte qué es lo que realmente quiero porque pues ni yo sé. Un saludo para Ninja Girl y para Alejandra Carranza. Un saludo también para Ernesto C. Espinosa. Quien no consiguió su insignia de comentarista principal, pero pues aquí sigue. Luchando por ella. Muchas gracias, Ernesto C. Espinosa. Un saludo también para Yeje Catil. Quien tampoco consiguió su insignia de comentarista principal. Y lo vi ahí comentando mucho. Muchas gracias, Yeje Catil. Un saludo también para Hofrang0809. Y un saludo para C.C.A. Un saludo para Janay... Ay, perdón. Tu nombre siempre es un poco confuso para mí. Janay C. Alfaro Ma... Janay C. Alfaro Mairena. Ya lo pronuncié bien, ahora sí. Y para Mei Jin Lee. Quien me mandó un mensaje también en Instagram. Muy bonito. Muchas gracias. No te lo contesté porque estaba muy apurado haciendo cosas. Tal vez te lo contesté más tarde. Un saludo también para Yanis Rodris 2.3. Y para Maki. Un saludo también para Aaron Joshua Montoya Estela. Y para Atena Asamiya Higurashi. Atena Asamiya Higurashi. Un saludo también para Max Olsen. Y para Ángel Ramírez. Y con él termino estos saludos. De Facebook creo que no tengo a nadie a quien saludar. Y si lo tengo y se me olvida, pues lo siento. Perdón. Probablemente para la próxima semana salgas aquí. Y en Instagram solamente tengo un saludo para José Sereno. Quien descubrió el secreto de que yo soy Hannah Montana. Muy bien hecho. Jesús Sereno. Tienes muy buena vista. Ok. Para quienes en el video de Echos me preguntaron. Iván Castro. Te estoy viendo a ti. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no es Kiyoshi? Es un libro que comencé a leer hace como, qué sé yo, dos meses más o menos. Y pues solamente subí una parte. Había dejado la segunda parte en espera. Porque tuve problemas con mi celular y con mi computadora. Y ahora que tengo la oportunidad de subirlo. Hace como dos semanas tuve un poco de tiempo extra. Así que decidí grabarlo mientras editaba el video de la semana pasada. Y pues ahí está. No sé si la semana que viene vaya a haber video de eso. No sé ni siquiera si la semana que viene vaya a subirles video de Kiyoshi. Todavía está en un tal vez. Es porque pues he tenido muchísimo trabajo. Tal vez no me crean. Tal vez piensen que estoy exagerando. Pero acaba de comenzar el ciclo escolar. Y yo trabajo en algo relacionado con la educación. Y pues es un poco difícil estar dividiendo mis tareas. Entre hacer el trabajo bien. Y grabarles los cuatro capítulos que quieren a la semana. Yo sé que no lo he hecho nunca. Nunca les he dado cuatro capítulos. Pero saben que cuando tengo la oportunidad. Y tengo un poco de tiempo extra. Pues sí me gusta traerles un poco más de material. ¿Saben? Por eso si bien no les traje un capítulo de Kiyoshi. Les regalé la lectura de Echos. Y es lo que quiero hacer con el canal. Si no puedo continuar con lo fuerte que sería el libro de Kiyoshi. Que por cierto para quienes preguntaban si ya estaba el libro de la sombra de Kiyoshi traducido. Me mandaron un libro traducido ya la semana pasada. Así que no se preocupen. Cuando termine el ascenso de Kiyoshi. Tal vez me esperen no sé una o dos semanas. Para comenzar ahora sí a leerles la sombra de Kiyoshi. Claro que primero necesito leerlo yo. Leer unos capítulos. Ver más o menos de qué va. Conocer el texto. Porque siendo honestos. Los primeros tres capítulos los leí en el momento en el que estaba grabándolos. Por eso se puede notar que no conocía el texto. No conocía los personajes. No conocía ciertas cosas sobre cómo se pronunciaban los nombres. Y cosas así. Por eso los primeros capítulos fueron un poco más confusos. Casi no se entiende. Lo cual me lleva a las siguientes cosas. Quería también hacer una compilación de los capítulos que llevamos hasta ahora. Por ejemplo los primeros cuatro capítulos. Unirlos en un solo video. Regrabar el capítulo del uno al tres. Para que ahora sí se entienda lo que estoy diciendo. Pronunciando bien los nombres. Y no trabándome tanto como suelo hacerlo. Y pues el live. Que va a estar también ya para la semana que viene. El domingo a las 10.30 hora de México. Lo quisiera hacer más pronto. Pero les digo. Tengo mucho ruido en mi casa todo el tiempo. Y el único momento en el que tengo libre es en la noche. Y que ya se están durmiendo todos. Y aún así va a haber ruido. Pero va a ser el mínimo espero. ¿Qué más quería decirles? Oh es que tengo tantas cosas en mente que se me olvida. Pues creo que ya solamente era eso. Dejen sus preguntas. Porque me voy a sentir muy triste. Si no pregunta nadie nada. Es para la semana que viene. Todavía no es seguro de que vaya a subir video para la próxima semana. Pero yo les aviso. Y oh ya recordé. Para quienes están diciéndome que estoy trabajando muy lento. Y que les estoy trayendo muy poco material de Kiyoshi. Yo sé que sí. Yo sé que todos ustedes quisieran ya poder terminarlo. Pero amigos ni siquiera yo lo he terminado de leer. Perdón por tan poco. Pero espero en esta semana ya poder sentarme a terminarlo. Porque son como dos o tres capítulos. Yo nada más los que me falta por leer. Y pues ahora sí ya terminándolo. Entrar de lleno a grabar y a grabar y a grabar. En mis tiempos libres. Claro. Porque no voy a estar grabando en mi oficina. Esa es otra cosa. Que ya no estoy todo el tiempo en mi casa. Y aunque lo estuviera. Hay mucha gente en mi casa todo el tiempo. Y creo que lo fuerte de este canal fue durante la cuarentena. Yo quiero seguir trayéndoles todo el material que pueda. Mientras pueda. Pero también hay que entender que si los tiempos no me lo permiten. No me voy a presionar al nivel de superponer esto a mi trabajo. Porque esto no me genera realmente ningún ingreso. Y creo que si en algún momento llego a los mil suscriptores. Los videos de Kiyoshi y los videos de Echos no me van a traer una. O sea no se van a poder monetizar porque no es material mío. No es mi material intelectual. Así que no piensen que solamente por el hecho de que estoy subiendo mis videos aquí. Quiere decir que me están pagando. Porque pues no lo están haciendo. Probablemente nunca lo hagan. Probablemente estos casi seis meses que he estado trabajando en estos videos en específico. No vayan a valer la pena. Pero tengo algunos planes a futuro para el canal. Pero pues todo eso tendrá que esperar hasta que lleguen a los mil suscriptores. Lo cual creo que ya va a ser muy pronto. Estamos en el 640. Quisiera mandarles un saludo personalizado a todos ustedes. Pero no puedo hacerlo porque son muchos. Y de por sí este audio ya duró bastante. Así que les mando un abrazo a todos. Donde quiera que estén. Un abrazo virtual. Porque recuerden que no podemos estar tanto tiempo juntos. Así que les mando un abrazo virtual a todos ustedes. Recordándoles que se cuiden. Que cuiden a todos sus familiares. Esto todavía no se ha terminado. Aunque así lo parezca. Y nos vemos, espero que no muy pronto. En el Valhalla. Adiós.